Tú siempre me robaste el corazón Me diste lo mejor que hay en tu ser Fuiste la dueña de mi gran pasión mujer Recuerdo los momentos que pasamos Vivimos el calor de aquellos días Conservo de tus labios el sabor a miel Inexplicablemente se esfumó Tal vez llegó el asquillo y lo acabó Como llegó nuestro amor se desapareció Se desapareció Y solo quedan escóndoros Se desapareció Y solo quedan escóndoros Lo que queda de este amor Fuiste la dueña de mi gran pasión Y no entiendo por qué nuestro castillo de amor se derrumbó Lo que queda de este amor Es con brazo Y no cumplimos aquella promesa Que una vez juntos hicimos Delante del altar de Dios Lo que queda de este amor Es con brazo Nunca pensé que fuera a mí Nunca pensé que fuera a terminar así Cada uno en su camino Cada cual con su destino Lo que queda de este amor Es con brazo Si todo era vidillo Si todo era pasión Ahora yo solo veo Cenizas de este amor ¡Suscríbete al canal! Es todo lo que queda de este amor Es con brazo Lo digo con dolor Lo digo con asombro Es con brazo Es difícil aceptarlo Después de tanto que te quería Es con brazo Tanto, tanto Me hizo pensar que era fantasía Es con brazo Y no, que no, 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 no Que no pasó vida mía Es con brazo Ahora mi cama De noche está vacía Es con brazo Así como llegó Nuestro amor Desapareció Es con brazo Y es que llegó el hastío Y todo, todo lo acabó Es con brazo Fíjate Y por qué tanto escombro Es con brazo